¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en el laberinto cultural de Santa María Luis Rivera. En esta ocasión me toca hacer una entrevista muy especial, viniendo de Los Ángeles, California, de Polarte, arte Delgado Rendón, el cual su música es todo un espectáculo, es todo un performance, un performance que combina la actuación con el arte. ¿Cómo surge este proyecto? Pues yo pienso que más que nada Bipolar te surge como una necesidad, ¿no? Empezó como una pequeña idea loca, pero después de tres años nos hemos dado cuenta, no sé si se escuche prepotente decirlo, pero una necesidad como de rescatar el rock, ¿no? El rock nace, hablamos desde los Beatles, Led Zeppelin, todos los clásicos, y luego como que viene, como que viene, como que va, y nunca falta cuando vas a un talking hoy en día, cuando se acerca a alguien más grande que tú y te dice, no, en mis tiempos eran más chidos, entonces como que algo pasó, entonces Bipolar te viene como a rescatar eso, vamos a regresar a lo que es rock, que es rebeldía, rock es actitud, guitarrazos, batacazos y saludos a toda la banda. Entonces viene eso, Bipolar te viene como a rescatar el rock, como a decir, aquí estamos todavía. Para quienes no lo han visto, Bipolar te tiene una idea detrás como muy de teatro, ¿no? Muy, usas máscara, entonces eso también, ¿cuál es tu personaje que quieres representar? Pues Bipolar te es un demente, ¿no? Pero más que nada a la larga, como hoy ya estamos representando el segundo acto de lo que es el segundo disco Biposexual, el primero pues era Demencia, el segundo es Biposexual y es Exorcismo, y más que nada Bipolar te se está componiendo más que nada como en un ente que existe dentro de tu cabeza. Entonces ha pasado, y de hecho es un hecho, pues han sido alrededor de 300 presentaciones donde Bipolar te se presenta y cada espectador lo agarra de diferente manera, como cuando vas a ver esas películas como que contradicen como, no sé, como la bruja de Blair o la Roma, que muchos la odian y muchos le gustan, pero te sientas con un café o una chela y cada quien tiene su perspectiva, entonces Bipolar te está pasando así y vamos a decir, no, sabes que este cuate tiene una frustración sexual. O, ok, no, es que este cuate es la libertad de la religión. O, ok, es que este cuate representa el aborto. Ok, yo me estoy divirtiendo, pero la gente, esa es la parte divertida de la gente que lo interpreta. Entonces, para mí Bipolar te es un ente, es un ser, un demente, y actualmente es un exorcista en el segundo acto se presenta, pero se desarrolla diferente a como la gente lo va experimentando. Por eso en las redes sociales siempre se pregunta, ¿has sobrevivido la experiencia Bipolar te? Que es, ¿have you survived the Bipolar experience? Y hasta que tú lo ves, dices, ahora entendí por qué se dice, si has escrito, sí, he sobrevivido la experiencia Bipolar te. Es una trilogía, ¿no?, lo que estás presentando ahora. Una trilogía, exacto, estamos en el segundo acto. En uno de tus videos, este, siento que representas un poco los miedos. Habla de eso, Bipolar te hace referencia a la bipolaridad y a la... Que combina, que combina toda, digamos, lo que nos aqueja a los seres humanos. Sí, mira, hay mucha psicología dentro de Bipolar y fíjate que me ha llamado la atención porque ha ido gente que es psicólogo, psiquiatra, ha ido gente ahí con nota y todo y lo toma y lo experimenta y luego vuelven a ver y lo vuelven a ver como dos, tres. Y luego, ya entendí, ¿qué es esto? Esto es una ópera. Entonces va todo ligado. Pero Bipolar te siempre ha representado lo que somos los seres humanos. Los seres humanos no somos nada más que recuerdos. Es todo lo que somos. Desde Tutankamón, desde Moctezuma, desde Hernán Cortés, desde AMLO. Es todo lo que somos, somos recuerdos. El día que tú llegues a ver al cielo por última vez, es todo lo que vas a hacer. Tengas un año, tengas cien, somos recuerdos. Y basado en esos recuerdos, solo se basa en las siguientes formas. Son recuerdos de amor, recuerdos de nuestros sueños, nuestros ideales, nuestra familia y nuestros miedos. Eso es lo único que te va a abrazar cuando des tu último suspiro. Y sí, Bipolar te hace esas cinco cosas. ¿De qué te nutres para componer? ¿De qué te nutres para componer? ¿La literatura, el cine, el teatro? Leo mucho. Yo leo alrededor de 60, 70 libros al año. Me encanta el cine. Soy súper fan del cine antiguo, de la época de oro de México. Hablamos. Si la película es en blanco y negro, a excepción de Roma, me interesa. O sea, vea todo el cine mexicano. Y también me gusta mucho el cine clásico. Lo que es Frankenstein, lo que es Drácula, lo que es El Jorvado de Notre Dame. Todas las películas de horror. Todas, te las conozco, las polibudenses, las de blanco y negro de los 40, 30. Y uno de mis grandes hobbies es leer los libros originales, El Exorcista, y ver la película y compararlos. No sé, es una cosa rara que tengo. Pero cuando te encuentras a alguien que es así, como que tienes todo en común. Y basado en eso, y después de todo eso, también se juntan dos factores que son los más importantes. Que es las tortas ahogadas, que me inspiran cada vez que compongo. Y la pornografía europea de muy buena calidad. ¿Qué me dices de Nietzsche? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Hay algo de eso? No. O sea, de hecho hay muchas cosas que no tengo. Hay muchas cosas que tengo, pero hay muchas cosas que no. O sea, como que entre más vas creciendo, leyendo, aprendiendo, te das cuenta de todo lo que ignoras. ¿Eres ingeniero, poeta, cantautor, qué otra atribución te define? Vendo pozole los domingos. No, te creas este. Pues más que nada es escritor, poeta, pues cantan todo. Cuando tú eres soy ingeniero de profesión, nada más que no mucha gente lo sabe. ¡Meh! Dicen que soy ingeniebro, porque hago unas cubas increíbles, ¿no? Este, ¿qué podemos encontrar en tu música? Para quienes no te conocen, o tú cómo podrías explicarle al público que nos está viendo de qué habla la música de Bipolarte. La música de Bipolarte solo es un tema. O sea, porque mucha gente, muy buena pregunta, porque muchas gente dicen no, se me hace que te metas drogas, que te metes esto, que te metes con no sé quién. Y sí, se me meto con mucha gente. Pero lo que más abarca es la libertad. Bipolarte, si tú lo analizas, igual a veces, prefiero no decirlo para que la gente se dé cuenta de ello, pero cuando yo te digo, ¿sabes qué? Vuelve a verlo, pero ten en cuenta libertad. O sea, lo que para ti es libertad, porque el concepto de libertad es diferente para ti, para él, para ella, para mí. Lo que tu mente es de libertad, y tenlo en mente, vas a decir sí, cierto. Bipolarte, lo único que te está diciendo constantemente en la cara los 42 minutos que dura la ópera, es libre, sé libre, sé libre, libérate, deja todo atrás, sé libre, ámate y sé feliz. Finalmente, en estos dos años más o menos que llevas en este proyecto, tres años, ¿cómo has visto la respuesta del público? Fíjate, te voy a decir algo y te voy a ser muy honesto. Me ha sorprendido, yo no me la creo, llevo tres años, tres meses con Bipolarte, no nos la creemos. Si yo pudiera mandar este mensaje a cuando yo empecé, yo no me la creería. Yo no pensé que mucha gente lo fuera a digerir, yo decía, si yo llegara a 20 tocadas con mi primer EP, que lo grabé casero, para mí era un mega logro. Jamás me imaginé que ese primer EP, casero, donde yo tocó todos los instrumentos en el primer disco, en el segundo día hubo músicos, me llevó a 284 presentaciones, en 73 ciudades, de costa a costa Estados Unidos, de costa a costa México. Nunca, nunca me lo creí. O sea, nunca, nunca me lo creí. Pero más que nada, más de la mitad de las tocadas han sido porque la gente me las pide. O sea, vas, te prendes a un lado y están dos monos ahí esperándote, ¿no? Un cuate así buena onda, con un micrófono más o menos como tú. Oye, te queremos hacer una entrevista. Pues papas. Y otro chango que está por ahí, ¿sabes qué? Tengo un compa que tiene un bar en no sé dónde, y va a ser un aniversario, va a ser una fiesta, un cumpleaños, despedida de soltera y nos gustó. Pues papas. Entonces, hemos tenido esa suerte. De hecho, todas las giras que se han gestado este año, llevamos alrededor de 30 fechas, llevamos alrededor de 15 días sin parar, tocamos todos los días. Hoy tocamos en la mañana un live podcast, en la noche tocamos también aquí en la Ciudad de México. La mayoría de las ciudades han sido, la mayoría de las ciudades han sido porque nos han invitado. Y es muy hermoso. O sea, no es lo mismo que te guste una chava, invitarla a salir y que te diga que sí, a que la chava venga y te invite a salir. Muy bien. Bien, plataformas, redes sociales, para que te podamos seguir en redes. Pues todas las redes sociales son muy fáciles, es Bipolar T Music, Bipolar como Bipolar, Bipolar T, como mi nombre, Arte, Bipolar T Music, Music como música en inglés, para los que no speak English. Pero es Bipolar T Music.com y todas las redes sociales ustedes saben cuáles son. Facebook, en la U, Twitter, Snapchat, Instagram, Tinder, Xvideos, Pornhub, todas esas, ustedes saben cuáles son. Todo, todo es Bipolar T Music. Pues ahí está la entrevista con Arte Rendón. Saludos. Bipolar T Music. Gracias por ver el video.